En la primera plana de alguno de los matutinos de los diarios del día de hoy, imagínense cuáles, el título catástrofe es el FMI pronostica que la economía argentina va a caer 9,9%, la peor caída, uno de los países que más va a caer en el mundo. Efectivamente, el FMI en su pronóstico dijo ubica a la Argentina entre los países cuya economía más va a caer. Lo que no cuentan estos miserables del diario Clarín y de todos sus adláteres, todos los que forman parte de ese grupo hegemónico, lo que no cuentan es que dentro de esa caída hay casi un 5,5% que tiene que ver con el macrismo. Ayer se les daba algunos datos de la caída industrial, del tema del desempleo, esos mismos datos del INDEC, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, hablan de cómo ha sido la caída de la actividad económica en Argentina antes de la pandemia. ¿Desde qué lugar arrancó Argentina a enfrentar el coronavirus? Claro, ellos no se lo cuentan, entonces le van a contar un desastre a la Argentina, por culpa del aislamiento, porque esta es la idea, este es el razonamiento. Todos estos personajes nefastos, muchos de ellos, que han trabajado en contra de la cuarentena, en contra de defender la vida de las personas que formamos parte de la sociedad argentina, porque en definitiva es eso, lo que estuvieron en contra de la cuarentena y en contra del aislamiento, estuvieron y están en contra de la vida. Que quede claro este concepto. Pero bueno, dicen entonces, para argumentar la necesidad de levantar la cuarentena, que se cae la economía, se desploma la economía y que no se podía tener tan cerrado el aislamiento a la gente en sus casas, que era una locura, todo esto. Entre ellos están todos los comunicadores y están también los dirigentes políticos, Patricia Burris, todos los más duros del macrismo, ¿no es cierto? Bueno, resulta que uno debería comparar qué pasó con aquellos países que no le dieron bolilla a la pandemia. Brasil, por ejemplo Brasil, que tiene ya 53.000 muertos. 53.000 muertos, nosotros estamos desesperados porque tenemos 1.000 muertos. Brasil, que tuvo el primer caso el mismo día que de Argentina, hoy tiene 53.000 muertos, nosotros somos 1.000. Ahora, la economía brasilera, ¿es una maravilla? No, la economía brasilera también, dicen que va a caer un 9,1%. Acá, el alarma que ponen, porque va a caer según el Fondo Monetario, la actividad económica de Argentina va a caer un 9,9%. Y en Brasil hay 9,1%. Claro, de ese 9,9% que cae la Argentina, hay 5,5 puntos y medio que corresponden al desastre que hizo Mauricio Macri. Pero esa historia no te la cuentan. Menos mal que nuestro pueblo fue sabio, menos mal que nuestro pueblo fue sabio y votó el año último un cambio de gobierno. Porque pensar lo que hubiera sido la Argentina, gobernada por Mauricio Macri en esta situación de emergencia, hubiera sido verdaderamente demoledor.